¿Qué tal gente? Ya estamos aquí en otra, continuando la saga de Super Mario World 40 Levels Nos toca ya la zona número 5 que se titula Amber Leaves Y me acompañan en esta entrega o en este episodio Gerson y Guattari ¿Qué tal brothers? ¿Cómo están? ¿Qué hay mi poderosa gente? ¿Cómo están? Como siempre Mancoman arranca la primera sección de este bloque El primer escenario, muy bien Les damos la bienvenida entonces a este video Nos toca Amber Leaves 1 A darle a ver qué tal, un mundo con 17% Me dijiste Gerson que estaba, ¿no? Guattari, quiero dar un saludo Vamos a ver cómo les va en este nivel Les toca a José y a una Gerson Así que ya no podré discutirlo Gerson porque no está jugando Ya es tu oportunidad para el concepto También me viene la oportunidad de discutirlo Gerson por la gente Eso es Prologue Eso es Prologue ¿Eso es Prologue? ¿Eso es Prologue? ¿Tienes que ahorita lo comido? ¿Ves esquivar? ¿Hay Prologue? ¿No? ¿Hay competencia en Mancoma? ¿Se puede? ¿Qué asco? También puedo pero no lo hice para demostrarte mi nivel De manquiadez porque lo que hice fue manquiadez y caer Ya, no hay camino por allá, entonces de ley hay que volver a subir Me caí horriblemente, entonces lo deducí bien y bien vi estas shits Joder, yo en otro momento pensé que había una pared No recuerdo que tú fuiste de otra mesa por allá Veamos Es verdad, no había probado el tubo, me había olvidado Estoy recién calentando, loco O sea, tu nivel de manquiadez está al máximo Ahorita sí te puedo decir que sí puedo decir que valga Muere Si ves, ni me di cuenta de eso ¿Cómo que no? Te lo juro no me di cuenta, estoy ahorita Para que el caparazón entre y rompa la planta que está arriba Esa es una planta, te lo he puesto y como una planta ¿Qué asco, José? Mira mi nivel de manquiadez para que veas Mancoma al ataque sumare Muy bien Sin Josh Lo hizo bien viejo Gerson, lo dedució muy bien Mira, en fin, Gerson me subió un puzzle Yo como un huevo, es rápido Te juro que ahorita sí me siento manco, loco No sé por qué me siento manco Es a la izquierda, no es que a la izquierda ¡Salí, salí, salí, salí! ¡Graciador! ¡Uh, mancoma, tus poderes son impresionantes! ¡Mucha madre, ahorita sí no estoy... Su nivel de manquiadez es increíble ¡Es más de la izquierda! ¡No, no es por allá! Era por la izquierda, bro ¿Cómo que no? O sea, sí, pero tenés que... ¡No! ¡Qué asco! ¡La mamá de las manquiadas, güey! ¡Ah, era que empezarás tú el episodio, Gerson! Pero ya no hay nada más que miseria, loco Es que hay un cone que tienes para subir Y matas con ese poco de todas esas plantitas que están a la derecha ¿Querés que Gerson moría a sufrir o no? ¿Te superó primero un insecto este? ¿Ves? ¡Hasta plantita, loco! Es verdad, es verdad A ver como solo te tienes más porcentaje de éxito ¿Qué? ¡No! ¡Era adelante! ¿Qué hiciste, José? Es para que matas con esas plantas Sin querer, loco, sin querer, fue... ¡No puede ser posible! ¡Justo cuando salgo! ¡Justo cuando salgo pasa eso! Pero ya estás a la pasión de pecho todavía ¡Sácalo, salta! ¡Cógelo! ¡No! ¡Qué asco otra vez! ¡José, estás mantiendo todo el dios! ¡José, estás mantiendo todo el dios! ¡Te dije que no estaba bien, loco! ¡Sí! Como para protegerte, nomás es como para... Es como para setear Tienes que hacer... Es un reset ¡Cógete ya! ¡Eso! ¡Mmm! Es la peor para la derecha ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Mira! ¡Romwich Rompf! ¡Ah, maldita sea! ¡Su nivel de manquialencia es increíble! ¡Es más de 8000! ¡Sí, mayor! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mmm! ¿Cómo que muerto? ¡Ya! ¡Ya estoy regresando, loco! ¡Ya estoy saliendo del lado oscuro, loco! ¡Mira! 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 ¡Eso es legnero! ¡Hice la oscuro! ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Ya fue tan sencilla esa pegada! ¡Uy! 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 Entonces, ¿qué me pasa, loco? Perdi dos vidas como la Sheep. Debo admitirlo que sí fueron mancamente y esta vez tienes todas las posibilidades de que en este episodio me ganes con menos muertes. Ya... Vamos a ver que Manco Boy se supera Vamos a ver Vamos a ver si lo hace Empecé bien Manco en este mundo Mis disculpas para nuestros Suscriptores que ustedes no están totalmente a ver No son dignos De ver a Joseph jugar así Y aún así Se merecen algo mejor Y aún así en nivel Manco solo saqué dos Lo que Gerson en otros episodios con nivel Hardcore Sacaba como 40 Fue el nivel AC Le manqué a este feo Eso quiere decir loco que si sale uno jodido No pasabas loco No creas que voy a No ya calentaste Ya al final ya como que quisiste Ya sabes que en el torrito Manco Manico Muy bien el segundo mundo Anderlecht 2 con 9 de 84 Más bajo que el tuyo Ahorita si te tocó uno más difícil Gerson Espero que lo hagas bien Luego de que yo ya inicié el precalentamiento para ti Aunque tú ya hace un rato Estabas jugando Así que prácticamente Estabas jugando tu mundo Estabas jugando tu mundo Yo no era guatemis Eras tú loco Si el lobo estaban ahí Mientras yo estaba aquí haciendo unos deberes Ustedes estaban jugando eso Vamos a ver que tal te vas Pero esta vez no te van a encamar moída Porque no me siento digno de hacerlo Increíble en nivel Manca es la pena Bien este mundo tiene unos 6% menos ¿Qué? Ah pensé que era de agua Amagó el color del cielo ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Uy! A la mierda A la mierda Esa es una ¿Sabes si tienes que ser? ¡Ve eso! ¿Qué? ¡No! 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 Esa es la muerte Muy bien Esa muerte fue el re Manca Me vas a decir que no Loco no fue tan Manca Porque no conocía lo que había más allá Yo también me pasó lo mismo Loco ¿No te pasaste de bolsa? Loco Cuando yo En una que me morí Que a pesar de que fueron muertes Manca Y lo acepto Una de esas muertes igual fue Como un Manca apareció de la nada Que verán con esa duda Con esos Manes como espinas Loco ¡No! ¡Qué asco! ¡Ve esa Manca! ¡Qué adentro! Para arriba pues tíralo Si no quieres que te estorbe No olvide que también puedes partir hacia arriba Aquí Este Mario Diez años jugando este Mario Loco Ya pronto Serán veinte Y todavía no sigues No sabes eso ¿Qué te escucha yo? ¿Qué me sentí bien? ¿Cómo te veo? ¡Simon, loco! ¡Casi te mueres ahí! ¡Casi me haces caer el infeliz! ¡Casi te mueres ahí! No, yo luego estaba Yoshi Y seguía corriendo ¡Uy! ¡Exacto! Eso no es que lo puedes comer No sabía tampoco yo Es que bueno Es que Yoshi no puede entrar en los castillos Por eso es que no Se nos hace raro a nosotros ¿No? Pero no creo que ¡Ah! ¡Socado besos! Eso es algo nuevo Aquí de Mario Maker ¡Casi te mueres! Porque eso no fue calculado Y no me vas a mentir Eso no fue calculado Eso fue muerte ¡No! Ahí van Tres muertes ya ¡Décimo! A la vera que es lo chico Y eso que no has cogido ¿Checkpoint todavía, loco? No, no hay ni más Pero eso checkpoint Interesante Segundo es detención Nos va calladito, chicos Es que estamos esperando Que mueras Segundo es detención Y ahora se me ha muerto todavía Te has salvado Y con la justa Llegas a ese checkpoint, loco Dos te salvaste Ahí te mueres Eso fue el salido del hecho ¡Uy! Apretaste, ¿no? Hasta acá se sintió esa vibra Hasta la silla se pone Sí, mon Muy bien Eso también fue manco Y me vas a decir que no Eso sí fue recontra manco ¿Y eso cómo lo puedes matar? No, no se lo puede matar a esos manes Por esos manes Hay mundos en los cuales ¿Qué asco? ¿Qué fue eso? ¿No viste el hueso? Pues que te pega Ahí ese man te mata Ahí está Me empató viejo Gerson Dos muertes Dos muertes Vamos dos, dos ¿Por qué no lo mató? Porque le caíste en el martillo Como siempre Llegas un super El prospero de muerte No sé Vamos a ver si ahora Lo pasas o no lo pasas Hay mundos en los cuales Tienes que calcular Con esos manes La subida Si has visto Por eso te digo Que no se los puede matar Pero eso Eso se ha visto más En el New Super Mario No, estos son Aquí propios de Mario Maker Ah, bueno También en el New Tienes razón Guatari Es verdad También hay otro man Pero no es el mismo Creo Pero sí Se venían tirando así De la verdad El mismo Veamos ¿Qué hijo de madre? Se pasaron de bolsa Yo no sabía que Esa mano hacía esas cosas El truco en eso Según veo Está en que te hubieras quedado En el centro Y eso fue sorrazo Eso fue sorrazo Ajá Eso fue sorrazo Yo pensaba que Ya se me iba a morir ¿Qué hijo puta? ¿Qué hijo puta? Y con esto Eso se tuvo arco Oye Operación de la Naison Qué asco loco Con esto me superaste Tres muertes Una vez más Quédate ahí loco Ese es el truco Quédate ahí No, por aquí vienen Todas esas bolsas Vas a ver Los primeros chéveres Los primeros Los matas Sí, estos sí Pero Esos no Ahí sí Valiste Es verdad Pero si lo podías esquivar Solo que tú Manqueaste Pero muy chiquito Gracias a Dios Ya mira Ahí ese man Ese hueso Cuidado Te mata otra vez Ese man también Qué verga Ah ¿Qué eso? No te entregues No me entregues Casi Te ibas a entregarlo Ya, pues te te acogió Ahí está Cuatro muertes Loco Yo puedo hacerle caso a José Hacerme caso Loco Tú cuando me dices algo Yo casi siempre Tampoco no te hago caso Eso ya depende también Del análisis de cada uno Yo como un huevo O sea que si yo te digo Ahorita tírate Del balcón de mi casa Tú lo haces Por hacerme caso Sin lógica Yo solo te dije Puede ser que Lleno de ahí Fuera el truco Y es verdad Ahorita me doy cuenta Que las sierras Pasan por debajo Hubiera sido más complicado De ley no era por ahí Pero si tú ya Lo habías analizado Desde un instante No tenías que hacerle caso A José Ahí viene el honguito Para que te recuperes No puedo bajar Ese no es mi problema Ahí está el honguito Vamos a ver Disparas insectos De mierda Lechazo Para arriba Eso fue suerte Mira ese mago te mataba Así que te quedabas abajo No es así Bueno Ahorita es insectos ¿Por qué disparan así? Ahí viene tu fantasma Si ves que no salió nada No, no, no Una vez más Una muerte aquí Más cinco muertes Ya La debajo es la La josa Qué asco loco No, pero es que También ahí eso Le toca también El majajo José empieza A los más suavecitos No loco No fue así loco Porque te aseguro Que cuando veas Esta saga entera Vas a ver Que hay episodios Que en los cuales Tú no estás En que no No sucede eso Y te vas a dar cuenta Que yo he pasado Hasta el momento En esta saga El mundo más difícil Este mundo Es verdad Que está complicado Pero está pasable Sino que este man Pierde mancamente El golpe del hongo Seguro hasta parar Para tentarte a morir Loco En la iglesia No dispare Insectos No dispares Lechazo Por eso Puta flor de mierda También Pero no te entreguen eso No Flor del hongo No 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 Te hubieras metido Tienes que calcular No 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 Es que te metas Al inicio Es que igual Vailiendo el infeliz Igual Llega con el power up Loco Ya 6 muertes Has manqueado Así Porque no llegas Con el power up Trata de mantener El power up Porque ya Mucha huelada Pero mira Esta vaina Es como que Tú decides Si te quedas ahí Porque si una vez Que sales No entras Ya Como está Llega a la puta Eso loco Ya Vamos a tratar De no manquear A tratar De no manquear Loco Si está fácil Tú te mueres Con esos manes Ni siquiera Con ese man Te mueres Te mueres Con otros man Ya ves Está sencillo Al fin No me voy Con el power up Si ves Y en la primera Llegaste Si no estoy mal Hasta con Con Y ahí va Listo Ya me cerrado Es que no te subiste Es que no te subiste Es que no te subiste En la primera Si no estoy mal Hasta llegaste Con Flor No sé Que carajo Te pasó Ya otra vez Métete al círculo Cállate Casi lo haces Casi lo hago Harto Pero no Octava muerte Aquí No No Estoy teniendo Mucho En este punto Pensaba Que unos 5 Ya estaba Ya ves Una vez más Guatari tuvo la razón Este Gerson Se va a demorar Hay más de 20 minutos Con ese mundo ¿Pero cuánto va Loco? Hasta el momento En tiempo Gerson va a 8 muertes Vamos 13 minutos Yo más o menos En 5 minutos Pasé mi mundo Pero debería Lo haber hecho En 3 Si no estoy mal Pero manqué Es verdad Manqué Pero ahorita Voy bien Loco O sea Yo creo que Si ahorita me das Para pasarlo Yo lo termino Yo creo que Ya se me quito El nivel De que estaba dormido No he jugado Por eso Se ve Creo que Sienta Descierto Loco Loco Simón Loco Te entregas Loco Bueno Venga Venga Esta huevada Loco Planta Puta No me Dispares Tú tampoco Marica ¡Ah! 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 Pero no te das cuenta Que fantasma no se queda quieto Van y vienen Y giran alrededor De todas las plataformas Que están ahí Pero no me vente Como si me uno fantasma Y no te pasa nada ¿Vale? Ya tengo un circo Y me vente Como si me un niño A ver si puedo hacer eso Vamos a ver Que puedo coger Uno de esas huevos Yo creo que No ve muertos ¿No? ¿Por cuánto vas? Si no ve muertes ya No puedo creerlo ¡Ja! ¡Ja! Increíble Increíble Así estoy en shock todavía que te mueras así viejo y es quiere que te pase el mundo yo me cancela pero esa esa también es otra ya me canse de valer yo sé que no lo has dicho porque si lo dijiste si lo he dicho si lo dijo porque el episodio ese de ahí al fin lo calculó ahí creo que nos acaba de acompañar un miembro más sí 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 lo pasé fue complicado valí harta manqué duro y feo duro y feo muchachos pero lo conseguí jajaja no puedo creer que siempre a mí me toquen estos mundos así porque a mí porque a mí bueno esperemos que el siguiente mundo le toca a viejo que le toca a viejo jose sea más hardcore que éste que se merece un poquito de su porción también al fin lo pasaste justo tuve que ir a abrir la puerta y no no alcance lo que no pasa pero es que ustedes no se acuerdan lo que buscan el código del siguiente mundo entonces aquí lo tienes cuál es qué bien que lo hayas hecho cuántas martes entonces sacaste 10 creo 10 6 martes este digo cuál es cuál es cuál es cuál consiguió jose ya ya lo pasaste conseguía ya lo pasó sí ya lo pasé sí el 3 brother tan difícil es number lips 3 ay ya 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 es que no pues estábamos por abajo pensé que estabas arriba y estabas abajo yo me imaginaba que el mundo iba a ser más largo no sé qué tanto le faltaba a este mamá bueno de hecho pues ahí me fui por arriba y ya fue más rápido pero no fue tan tan crazy bueno aquí está llegando wilson te damos la bienvenida que tú vienes aquí a otro otro vídeo mándale saludos a la gente mándale saludos a esa gente que sigue el canal esperamos que sean más toda esa gente que está viendo el baleverguismo estos manes en especial el jerson ahora manco voy muy bien number lips 3 el siguiente con cuánto éxito está creo que con 8 no 8 8 yo vivo no estoy seguro sí creo que con wilson muy bien vamos a ver esperemos que no manques tanto como yo manqué uy uy manqué manqué ahí está quedó a manquear igual vamos 10-3 no 8 me pegué no te pegaste 10 8 me pegué si o no más de 8 ahora que no lo morí ya 8 me pegué no 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 Ya jodete Es que siempre me toca enlojar con amigos No, no me gusta el muerto sufrido Chamadre esas nubecilletas si están medio complicado de cogerle el Mínimo el whatsapp de Sabia que iba a pasar Lo que hace es que uno hace cinco cel Me arriesgue igual Oh, me tiras un golpe Asco Te matabas Para que veas Para que veas Solo para que veas lo hice A los pros Solo para que veas lo hice No te van a hacer nada Si me pueden hacer algo loco Yo no me confio como tu de todo loco Bueno loco es automático No es tan automático Es en automático Seguí arriba puesto Dime y haces un recete porque vas a alejar Soporte strolling Ay a ver que no estaba en automático Pero loco no tienes que moverte del centro Puede ser Es que si porque se moví izquierda derecha Y me dedica a ti izquierda Cuidado se va a parar así Ya esta Tu power off lo que te gusta Ya apuesto que salgo a Kimi Ah si de si Que asco Que asco Que asco Que asco Si si lo se Ahí si te puedo decir que la suerte estuvo en mi lado Ya pero lo pase que es lo que cuenta y sin morir Eso fue el hechazo No vas a saber que fue el hechazo Vamos vamos Vienlo Se movió nada mas venía que tenia en el centro Para que se viera con tu corazón Nada es que mata al pie Ahí esta Ah no 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 Eso fue cálculo solo para que lo veas Ah pero la pelota fue que fue el hechazo Sube después que quieres Muerto Ahí esta Estoy viendo pues estoy viendo Ahí esta Y le da el checkpoint tan pronto Tan pronto hice En tu cara Gerson Solo perdí una vida para llegar al checkpoint Te toco tu puertecita marido Ojalá hice tan rápido como la mía Ni esa porquería ¡NESA GUIDO! ¡NESA GUIDO! ¡NESA GUIDO! ¡NESA GUIDO! Le toco un marido Ahí esta pues mi hongo Pero si se te dieron el hongo pues que asco A mi no me dieron un hongo ni la paloma Si te dieron loco Estaba por adentro Pero por eso Pero si te dieron loco Si si te dieron ¡Bum! Solo que no lo podías coger ¿Por qué mierda no te dispara esa porquería? ¡Que asco! ¿Por qué? ¡Habla eso! Ahí esta así Jaja ¿Por qué hablas loco? No me di cuenta Es lógico Es lógico Las mujeres que no iban a disparar Se van al agua de disparar Yo creo que era la distancia por la que estaba del cañón Que no disparaba La culpa lo tuvo Yazo Si mo loco Es mal agüero el maldito La culpa lo tuvo Eso fue algo Eso fue algo Si te quedas en esa pregunta va a dispararte Solamente es como para meterse en terror si estás en esa Si te la dejas más te va a dispararte Madre, muérete Con el fantasma loco Ya, esta vez no va a pasar eso Mira ese maldito ahí Mira esa bala como te persigue ¡Cuidado ese wey! Uuuu Ya llegaste, ya llegaste al final ¡Cuidado loco! Mira eso wey, se quedó ahí ¡Llora! ¡Llora! Así fue el final ¡Que asco! ¡Cálculala! ¡Cálculala! No te lejes tanto Ya, trata de entrar dentro ahí Esto es fácil, no te ponte muevas nada más Sí, eso sí sé Cuidado que se le le tiene alas ¡Esa bala sigue loco! ¡Esa bala sigue esa bala! ¿Qué haces loco de PlayStation 8, loco? ¡Que asco! ¿Por qué disparó ese mal loco? A lo que brincaste te dejaste Chuta, se resentió esa movida ¿Cuántas muertes van? Siete ¡Siete! ¡Ya está poquito! ¡Ya está poquito! ¡Ya está poquito! Igual te queda otro mundo Gerson Estoy seguro que con eso no superaras Efectivamente queda otro mundo Gerson A mí no me queda otro mundo y se acaban los cuatro ¿No son cinco? No, son cuatro Ahí está, te vuelvo a disparar a la bala Gerson siempre lo supera a José No sé, pero no me queda Ese no Son como un huevo Esa homosexualidad ¡Ahhh! ¡Pedra ese bolsa! ¡Maldito de infeliz! 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 ¡No te fuese! ¡Maldito de infeliz! ¡No mata! Justo caigo así Tienes un hongo que lo puedes coger para hacer mal traigo ¡No! ¡No! ¡Qué hombra! ¡Que hombra! ¡Que hombra! ¡Que hombra! ¡Que hombra! ¡Wai hua 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 hua! ¡Loco! Justo cuando haces que acuerde ¡Maldito de infeliz! ¡Maldito de infeliz! Por hacerlo a lo pro fue que pasó eso No se fue a mantear por la justicia Si o no, pero me salió, no se fue el hongo Lo cogí Me costó la vida pero lo hice Me salió pro por morir Cuánto le vas a matar a este shit Que porquería Otra vez Mátese bolsa Mátese bolsa Mátalo Maldito No te llegaste a este mago Es ley que llevo mal Macha madre malitas porquerías Cuidado No puede ser que esa tontera me siguió Arriba loco Ya ahora estamos empatados Estamos a 10 de eso Interesante Están compitiendo por quienes más pancos No, yo manquéo más que te dicen ¿Qué es Mancuman, loco? ¿Qué quieres que haga? Mátalo de entrada a ese bolso Eso es lo que quiero hacer, pero... No, te va a disparar la bala No, loco, sí, eso es difícil Hasta cuando la ponte de regrese, ese bolso ya tendrá que lanzar con los 4 hijos que te van a seguir ¿Ves? Bien, era que te vayas por abajo, mi celular ¿Ves? Pero salió a lo pronto No tardes tanto que te vayas para esa vaina Ya, disparó el infeliz ese Ahí está, ahí entra, ahí entra ¡Toma! Y estuve cerca todo el rato ¡Foy un aspera! Eso quiere decir que hay una forma distinta en la que funciona ese enemigo No es así de estar cerca En realidad se dice cuánto disparó fue cuando subió y terminaba Por eso te digo, ya sé de dónde tengo que situarme y no confiarme Maldita sea, se fue el maldito ¡Ahhh! ¡Casi duele! ¡Ahhh! ¡Casi duele! ¡Ahhh! ¡Hostia, mago! ¡Hay que matarlo con dos golpes! ¡Claro! ¡Ahhh! ¡Es que tiene alas! ¡Recién me doy cuenta de eso! ¡Claro! Ya no he llegado Mira, ya lo que te lajas de una, ya se activó solo uno Sí, ya sé Ya sé Ya sé ¡Ahhh! ¡Y ahora el fuego! ¡Ahhh! 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 ¡Somos de hecho con consaña! ¡Hay gente que solo! ¡Mucha madre! ¡Ahora que entrara! ¡Pero no alcance! ¡Ya le estoy cogiendo cómo es la! ¡Hay gente que solo quiere ver el mundo! ¡Vamos, 12 locos! ¡Oh, loco! ¡Parece que no se está superando las muertes de Gears! ¡Se las está superando! ¡No solo eso! ¡Nos quedamos in time! ¡Cuánto va? ¡Mantilo, brother! ¡Estamos en 25! ¡25 minutos de valor! ¡No se despega una editada maldita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡25 minutos de valorada! En el bloque anterior nos separábamos solo 15 minutos a pasar todas las cuatro mundos Pero nada que no se va a más hardcore, pues ¡Gabe se pone más hardcore! Nada como ese mundo que se toma como una hora, loco ¡Qué asco de fálculo! ¡Una hora solo pueden encontrar las 8 monedas, loco! No, porque si estuvo hardcore En dificultad, yo pudo, estuvo hardcore Sí, pero esa es para esa bolsa ¡Eso fue el nivel de... ¡Echa tu madre! ¡Otra vez iba a bajar y se quedó el maldito! ¡Parece, 10! ¡Ah, disculpen, brothers! La prega que no estoy bien enfocado, si no ya lo hubiera hecho Parecí que los poderes de Mancomand han superado a los de Mancomand ¡Los poderes de Mancomand! ¡Los poderes de Mancomand! ¡Los poderes de Mancomand! ¡Chuta! En la que llegué más antes ¡Los poderes de Mancomand! ¡Los poderes de Mancomand! ¡Los poderes de Mancomand! ¡Eso fue una porquería! ¡Si estabas bajando! Es que esa había también bajó Fue como que... ¿Cómo que? ¡Los poderes de Mancomand! ¡Pésimo! ¡Pésimo! ¡Ostras! ¡Este otro mierda! ¡Pésimo! Y me dijo... ¡No sale de adentro! ¡No sale de adentro! ¡Miren! 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 'dan que te cuida... ¡La pinta vale! ¡No te quedes en el set si no, que te pesta mantener! De nuevo está ahí y pinta como niña se tan... ¡No se les concentre! ¡Maldita sea! Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita por abajo! ¡Maldita por abajo! ¡Pueste por abajo! ¡Maldita por abajo! El ciento por abajo... ¡Maldita por abajo! O sea... ¡Maldita por abajo! Pucha tu madre... ¡Repita! ¡Uy! ¡Eso fue el hechazo po! ¡Y ya está! ¡Los te confies! No, yo no me confío, loco. Si hasta acá fue que llegué y valió con esa mierda. ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Uy! ¡Zorro! 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 ¡Qué porquería! Eso es para la suerte. Te das una Yugi, pero no es suficiente, loco. Loco, es que esa Yugi fue cuando pasaron al normal. Ustedes es Mancoman. ¡Qué huevada, loco! Ese nivel de Amartya fue... ¡Qué tron, ese tron, ese tron, ese tron. Eso fue... ¡Eso fue éxito! ¡No, eso fue como que por no avanzar, porque... Si lo avanzabas, no te hace ni voy a salir. ¡Éxito! No, es que no estaba bien situado, loco, no me sentía bien. Es que también te distrajo el hecho de que se cayeron. ¡Fue un chuchería! ¡Todos se tenían bien encima! Pero si era lógica, loco, vio que todo viene... ¡Huracan! Todo viene en ríos, todo va a caer en santo, pero todo va a caer en santo. Eso fue a los tron... ¡Cuidado! Porquería fue... ¿No te disparo otra vez la ola de arriba? Sí, ya sé. ¡Sue tu madre, madre! Tuve que irme por allá, si no me había aplastado esa nota. Sí, sí. ¿Eso fue a los pro? ¿Sí, no? Fue una muerta a los jose. A los jose. A los pro. Hasta las muertes son pro, loco. Es lo que, para morir así, déjate. O sea, que ayer se posee pro, ¿no? Cierro. No, yo soy maestría, loco. Ya, ya, ya. Ya estábamos por llegar. Estábamos, estábamos por llegar. Estábamos recién por llegar a este marica de aquí, oh puta... ¡Sinco de culpa! ¡Ah! ¡Chacetorio! ¡Quince, mancoman! ¡Quince! ¡Por esquivarla de allá, loco! ¡No pude! Y creo que nos hemos quedado así, también viejo. ¿Sí? Estamos al 30. Tenemos que hacer lo de ley, loco. Así se extiende a los 4, ahorita. Y ahorita tú vas con recontra que... ...sobrepasado. Así se mueren... Así se mueren más de una hora, loco. Como sabes, loco. Una hora, loco. Solo vamos a pasar a un nivel, loco. Llegale, llegas después. ¡Qué porquería, loco! ¡Anda a comer! ¡No, ni verga! ¡Vamos a hacer el mono! ¡Vamos a hacer! ¡Anda a comer, loco! ¡Vamos a hacer! ¡Aguanta, lo comete! ¡Guau, guau! ¡Apoyen! ¡Que ya estamos por llegar, loco! ¡Tienes apoyo moral! ¡Tienes apoyo! ¡Tienes apoyo! ¡Cuidado! ¡Si mi hija solo apoyan, loco! ¡Es que, loco! Créeme que este mono siempre lo toca a mí. ¡SIEMPRE! ¡Loco! El que te tocó antes de este estaba más fácil, loco. ¡Exacto! Y lo demoraste, mi yolo. Una vez que te tocó a ti, loco. Una vez que te tocó a ti, loco. De vez en cuando está chato. Todavía es para la vaca. ¿Viste? ¡Loco, loco! ¡Ay, ay, ay! Acuérdate que te sigue. ¡Casi me caigo! ¡Si te vi! De vez en cuando no se da... Esa bala de mierda que viene destallada. ¡Calcula ese mierda loco! ¡Calcula ese mierda loco! En el caso de usarlo para mirar por encima de una piedra. ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Te acuerdas que te caía todo encima! ¡Corre, corre de una! ¡Ya, ya! Que se joda es infeliz. La tortuga que le diga. ¡Eso fue trolle! Esa tortuga está en el destiempo, eh! Ni siquiera había una cosa en magas. Muevete, que veras Estamos viendo pues ya Ya creo que con toda esa racheada ya te pasa Que no se muere, que no se muere No, ya está aquí y te bota Al final Mira hasta el corte sin una estomática Más que te cagaste Me caga ahora mismo Eso jamás iba a pasarlo Muy bien Y 20 minutos después Después de 16 vueltas contadas Man coman salvo el día Voy con 6 arriba de ti 30 minutos de manelguismo Me disculpas, en este mundo si puedo decir Que si manquié loco, debía haberlo pasado Más rápido, no se que había pasado El oficial lo finaliza con una muerte Ay que desgracia Con 8.50 la pena que me hizo sufrir ¿Para que le vas a jugar otra vez? Pesame, ah no le diga Oh lo que hace un 30 minutos loco Tenemos que terminar, falta un nivel loco Ok man coman Creo que el día de hoy Nada, te toca a ti el siguiente Es verdad, no fue mi día hoy A veces lo pasan hasta los héroes Y el siguiente lo toco uno de 3 Si no puede continuar el link Si no puede continuar el link Mucha madre La pena que me siento decepcionado que no haya pasado Bueno amigos yo sé que este fue un nivel muy manqueado Pero te invito a darle me gusta a comentar Y decir cuántas palomas valió viejo José Y comentar que Al final Amber Pie Dale viejo hijo Viejo Gerson No sé cuánto tenía de éxito ese mundo 10 Está más fácil entonces Ya ves, te tocó uno más fácil ¿Ves? Es semi-automático No sé que se ha movido No sé que es difícil Ya me di cuenta que debo practicar más los mundos semi-automáticos Si, si es semi-automático Antes te dan Yoshi para comerte a sus manes Y me sacan unas de esas de color rojo Gracias, güey Vamos a ver, vamos a ver Están acalladitos estoy Aprovechando cuando muere Gerson Todos están esperando los muertes a Gerson Si, pues hubiera seguido con esos manes Y los matabas a todos en combo Ya Tú crees que te ibas a morir ahí, loco Está calladito viejo Gerson No dice nada Está que aprieta Concentradísimo el brother Ahí se muere, dale Ya mismo se come Eso fue zorrazo Me vas a decir que no fue zorrazo porque es mentira Y no dice nada porque sabe que es verdad Ya mismo se come la silla Como aprieta el trasero Ahorita está que... Intenta... ¿Ves? Ya llegó al final Ya estaba ahí bien Ahí está el checkpoint No está el checkpoint Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda ¡Ah! ¡Eso! Casi se va Está el final pero tienes que entrarte ahí Otra zona de ley A los que te gustan ¡Eso mueve! Y te dieron más armas pero que Zoya loco Te dieron Yoshi, te dieron palitas de fuego A mí solo me dieron un pinche hongo como el Mario Carlos Perdido el tanque Perdido el tanque Perdido el tanque A la verga el Yoshi no Ya la montura Que huevada loco Ahí mismo a la verga la flor Eso fue zorrazo y no me vas a decir que no es zorrazo No me lo puse zorrazo loco Se van Por confiarte de No lo quería pisar esa bolsa Tú retrocediste Eso a mí no me engaña Tú retrocediste loco Al fin El momento que estaba Se acabaron las mueras Y ahora sí sin nada Ahora sí sin nudo Aquí empezamos las muertes Vamos once, ¿no? Faltan cinco más para que me empate Yo contra el mundo, loco Qué torpe Cómo te vas a agachar si sabes que estás subiendo eso De por sí pensé que ya iba a empezar a bajar Doce vidas Estás a cuatro nomás Mancomán Estás pendiente Estás a cuatro nomás, loco Pues desempatando Tienen que aceptarlo Y tienen que aceptarlo Que ibas recontra bien Y valiste Y valiste Es lo mismo que tú me dices ¿Para qué haces esa jugada tan próximo? Y te vas a comer el gol ¿De qué chiste me sirve eso? O sea, igual el resultado no es lo mismo El resultado es el mismo Ay, la sensación Ya, ¿y ahora qué vas a hacer? Esto ¡Ahí te vas a Pedro! Eso fue Sorrazo ¡Pero! Trece muertes Estamos a tres De alcanzar al empate, ¿no? Que viajosa Están más pinitas del empate, ¿no? Loco, yo te vi jugar recontra prueba y dije Chuta, Bacán, Gerson va a ahorrar por primera vez Minutos de un buen episodio Para acabar los probios, digo Y mira la huevada Pasó toda esa parte Y se frena Porque eso te frenaste tú Y ahorita vas a valer otra vez Todo está bien En antes llegó de Sorrazo Ahorita que no llega de Sorrazo De Sorrazo ¿Si ves? ¿Si ves? ¿Si ves? De Sorrazo llegaste Dante Una troleosa Catorce muertes Catorce muertes Estamos a dos del empate No hay nada, loco ¿Quién dice? No lo sé Ah, tu honguito es cierto La bolsa La bolsa La bolsa Viejo o sea Valió otro oso Pero yo lo hago en 5 minutos para que Compensar así Tiene que haber otra bala Es que se muere 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 Casi te mueres 15 muertes 15 muertes A una del empate Ah, otra vez vas a desperdiciar tus fuerzas por eso Y lo hiciste viejo Gerson Tanto me encamaste movida en el mundo anterior Y mira que lo hiciste en un toque Suerte que llegaste a ese checkpoint de un solo tirón ¿Sabes que loco? No te quedes ahí Solo sigue esos carros nomás Es que es más alto Es que es más alto pasar todo el balerismo de abajo Quédate nomás ahí No te quedes ahí Sigue nomás Y yendo grande El man quiere igual valer abajo Es más que el teclado Vamos cuánto que se muere ¿Qué? ¿Te dijo o no te dijo? Lo mismo hubiera pasado allá Mira pero por lo menos al pago de orden Ya Jódete, jódete Ahí fue donde moriste Y a un paso de otro checkpoint moriste loco Y te siguen dando más cochinada Y te siguen dando más cochinada La montura La montura Y que pasaba donde no se comía ese man Ahora te dan doble montura La montura La montura La montura La montura La montura Y ahora Y ahora ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Ah? A ver allá ¡Chucha! ¡Ya! ¡Ya! ¡Baliste! No se hace de... ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿A resete? ¿Cuál es? ¿Qué resete? 5 minutos por ir a resetear eso 5 minutos por ir a resetear eso ¿Y las monedas? Te vas a sacar el file Las amarillas Ya pues ¿Y? ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué las monedas están cogidas? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, eso es lo que tengo que hacer ¿Listo? ¿Pero no voy a dejar? ¿Eso? ¿Eso? ¡Bien! Quédate ahí ¿Qué fue así? Quédate ahí Ya de suerte ¿Apretaste? Me vas a decir que no me apretaste Ah si no apreté Yo pensaba que iba a matar a un hijo ¡Ya! 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 ¡In your face bitch! ¡In your face! A una muerte A una muerte Y vieron todo lo que le faltaba nomas para pasar el mundo Lo pudiste hacer a los Josep y no lo hiciste Es que tengo que hacerlo a mi estilo viejo amor Increíble Bueno amigos, lo logré al fin y al cabo Ustedes vieron que les pude dar un poquito de lo que se merecen Que es jugar a los pros A los Josep Yo igual sigo decepcionado de que estuviste así para hacerlo a los Josep Y... Tiraste 6 muertes ahí al abandono ¡Qué tontos! Estaban escalladitas Y uno como jugado Muy bien, espero hayan disfrutado este episodio de esta saga de Super Mario World 40 levels Continuamos en el próximo episodio con la zona número 6 que se titula Kiwi Plus Nos vemos en el próximo episodio brothers ¡Hasta otra! No 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 ¡Gracias!